Siéntate, siéntate, siéntate Siéntate, siéntate Siéntate tú Ven para la plaza A ver, a ver, a ver Esta es la limusina de los taxis ¿Cómo es esto? Amortiguación y todo Ah, una yudón, esto es una yudón ¿Es un taxitón o un yudón? Un yudón taxi No, esto es un yudón con... Un yudón Un yudón Un yudón Está bueno para hacer esto Oye, llévatelo Llévatelo, pero con tu vida de ser el que lo va a matar Nunca más ¿Pregúntale a esto? Es un yudón A ver, tú tienes motores Pero cuando le compré la batería El motor es el Oiga Ustedes no tienen que ser prestados Para subir la batería Ustedes ven esto Ven acá Pirolo Ven acá Ven acá Pregúntale Oye, para que te suba Atiéndeme Atiéndeme No, no, no Se va a virar No, no se va a virar Oye, atiéndeme Dile a esta gente Oye, no, no, no Dile a esta gente Que es lo que hay que apretar duro Oye, que es lo que hay que apretar duro Oye, que es lo que hay que apretar duro Oye Oye, amigo Yo vi un tipo Que estaba pillado En el de estos que se ponen los niños ¿Cómo es? Es pañales Allá arriba la loma de los del túno Son de esos Llegan allá con asma Asma mago Y le preguntan Oye, ¿cuánto nos deben? Y en vez de decir No, 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 dos dólares Dicen Fillo Dime Fillo, creo que es Fillo Mi niño Era un mierda caballo ¿Por qué te digo eso? ¿Por qué te digo eso? Coño, yo siempre llamándote Y tú no Estoy cogido, estoy cogido ¿Te has cogido por qué? Estoy cogido, tú sabes, la pincha Cuando se enteraron que yo había Puesto a Rami en el grupo Agencia Loca Junto con Ernesto Parra y Luis Till Me dijeron que yo estaba loco Yo no sabía lo que había hecho Y bueno, la vida me dio la razón También mi esposa, Katy En los años 87, 88 Me decía, tú llevas muy recio a Rami Tú le hablas muy duro a Rami Y hace algunos años ya me dijo Ahora comprendo ¿Por qué tú llevabas a Rami como lo llevabas? O sea, que no me equivoqué En ninguno de los tres Porque si Rami hoy es Pantera También Ernesto Parra Es el director teatral de las Tunas Que más premios ha cogido en los últimos tiempos Y Luis Andrés Till Sanfiel Es actor de radio Yo le dije que era el Luis Alberto Ahora sí era de las Tunas Yo veo a todos tus amigos Que hay un pedazo de tu vida ahí Que la evidente ¿Qué pasó en tu día? Yo gracias a Dios Y lo voy a decir porque no me da pena Yo soy alcohólico Yo pertenezco al grupo de alcohólicos Que es una asociación increíble Que es un grupo de personas Que nos contamos nuestros propios problemas Que hemos sido víctimas del alcohol En este trabajo tú sabes Que si uno se pone a aceptar un trago de cada mes Te conviertes en un alcohólico Alcohólico no es la persona que toma todos los días Alcohólicos No es la persona que tú ves tirada en el piso Alcohólico es la persona que no tiene dominio sobre el alcohol Y que esa gente que tú ves tirada en el piso La mayoría no han sido, digamos, elementos antisociales Han sido médicos, han sido economistas Han sido grandes gente Que desgraciadamente por esa enfermedad del alcoholismo Están en ese estado Y gracias al alcohólicos anónimos Y a ese grupo de amigos que siempre me aconsejaron Hace 10 años y tanto Casi 11 que yo no tomo Y no me ha hecho falta para vivir Porque a partir de ahí fue que en realidad Se aumentó mi creatividad Y la vida no me hace falta Alcohólico yo no tomo Mucha gente me dice ¿Por qué tú no tomas? Me dice que la enfermedad Y te digo estoy violando el anonimato Porque yo no tengo que decirle a nadie eso Pero bueno Hay gente que yo le digo No, no tomo porque estoy tomando pastillas Realmente porque Ya para mí esa historia Fue pasado Y no necesito el alcohol para trabajar Ni para sentirme bien Fue importante la ayuda de nosotros Los que estábamos cerca de él Eso fue muy importante Pero también lo más importante de todo Fue que él Comprendiera de una vez y por todas Que tenía que salir de ese valle Y así lo hizo Puso voluntad Nosotros pusimos el empeño Para lograrlo Incluso mira Quizás para otras personas sirva Y es que entonces nosotros Los que consumimos alguna que otra vez alcohol No tomábamos delante de él Era una manera de protegerlo O sea de que continuara E incluso celebrábamos Celebrábamos con el grupo Los aniversarios El primero, el quinto, el séptimo Así fuimos celebrando Porque realmente fue un éxito de todos Pero en especial de él Por la voluntad que él puso Para salirse de ese problema Yo pienso que sin él No hubiéramos logrado Lo que ya haya cumplido Ya cumplió 10 años Sin ingerir nada de alcohol Estoy limpio El limpio Dime, animal Coño, monstruo, carajo Que es lo que hay Coño Cómo lo hagas Cálmelo Mira, cómo está la cosa Bueno, este es Luis Till Del que yo te hablé ahorita Del que te habló Del que te habló Ñafle Nosotros sí empezamos juntos Juntos, juntos Desde el principio Y este es Luis Manuel Uno de mis ahijados Hijo de él Este es como si fuera mi hermano Mira, nosotros empezamos En el Océano Festival Imagina tú Qué casualidad chocar con Con este animal allí Empezamos de alumno Como alumno Y después éramos tan buenos Que nos dejaron de profesores Ahí en la escuela Imagínate, dando clases Éramos muy buenos profesores Excelente Un dominio del contenido Terrible Pero éramos los más Hijo de mala madre del mundo También Que no sé cómo no nos mataron Porque Lo mismo escondíamos Un closet Que abríamos uno Y le cambiábamos Y le echábamos la culpa al otro Que desaparecíamos las cosas Delante de la gente Y nadie Se daba cuenta De De lo que pasaba Pero ahí Ahí hicimos Un grupo musical Y todo Los Inflamables Los Inflamables Un grupo musical Que se llamaba Los Inflamables Ahí tú cogiste un premio El premio El premio El premio El premio El creador Y le conté ahí a Umael Que se fue el premio El premio Que fue que me dio el paso El grupo obispa Yo tengo en la casa El diploma El diploma del premio ese de la participación imagínate tú ahí empezamos hicimos el grupo Los Inflamables que fue cuando cuando participamos en la asociación y de ahí para acá hicimos otro grupo más otro grupo más con el Metro Parra y de ahí empezamos con el Ñafle en Agencia Loca en Agencia Loca ¡Arroa! ¡Vaya, papá! ¡Ya tú sabes! Bueno, esta sí es mi casa de verdad, de verdad la atunera estamos en el Marabú esta es la la cuna mía olvídate quídate, mi papá ¡Ah! Quiero que aquí Pantera el que me mira a esa altera siempre tomando medidas ya que nada me detiene quien a mi barrio no viene no sabe lo que es la vida pues yo soy Ángel Ramí Pérez el Sargento Pantera ahora Sargento me aumentaron los grados yo nací aquí este es el reparto Santo Domingo de las Tunas más conocido por el Marabú aquí bueno yo comencé mi vida aquí mi abuelo fue uno de los que de los que me enseñó las décimas y hacer décimas mis tíos mi tío tiene un conjunto campesino ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!